Bueno, buenos días, gracias por estar acá, voy a tratar de ser lo más breve que pueda para tener un ratito de ir al break y poder ir a recoger los materiales y empezar en tiempo la asamblea que viene después del siguiente corte. Bueno, mi nombre es Luisa Villa, gerente de clientes para la CNIC y les voy a dar un poquito de reporte de estadística sobre los servicios de la CNIC y también los nuevos servicios que tenemos para anunciar. Empezando con el crecimiento de la membresía, comparando este periodo con el mismo periodo del año pasado, hemos tenido un crecimiento del 21%, llegamos ya al 30 de abril a 3.633 miembros. Respecto a las asignaciones de IPv4 y IPv6, lo que va de este año, el 40,5% de las asignaciones han sido asignaciones de IPv6. Esto ha tenido un incremento, todavía el año pasado el rate era alrededor de un 35%, entonces vemos un incremento en las solicitudes de IPv6, lo que nos lleva a que la cantidad de miembros con una asignación IPv6 esté en el 65,79%. Nosotros esperamos, nuestro objetivo es querer cerrar el año con al menos un 70% de miembros con IPv6. De las asignaciones que hemos hecho, cerca de un 29% puede estar ya vista en la tabla global de ruteo. Se ha venido hablando que este año es el año del agotamiento IPv4, cierto, ciertamente al día de hoy nos queda solamente un 0,58 barra 8. Nosotros creemos que en los siguientes días vamos a entrar ya en la fase 1, que es cuando alcancemos el barra 9. Es una realidad, estamos a semanas del agotamiento. Nosotros basados en las políticas que se discutieron mismo en este foro, se crearon las políticas del capítulo 11, que son las que van a tener el agotamiento. Nosotros basados en esas políticas hicimos un procedimiento que consta de cuatro fases, que después va a haber otra presentación que las explique a más profundidad, pero solamente les quiero decir como ciertos hitos que suceden en estas fases. La fase 1 se activa cuando lleguemos al último barra 9 o al equivalente al último barra 9 del ACNIC y esto provoca que se active la política global de Ayana, que es cosa que el primer RIR que alcance su último barra 9 va a activar la política que Ayana va a reasignar a todos en esta ronda un barra 11 del espacio que le fue devuelto. De acuerdo a las políticas del ACNIC, este espacio que se ha devuelto se va a sumar a la reserva de nuevos miembros, que es la que dice la política 11.1. Cuando nosotros lleguemos al último barra 10, es cuando la ACNIC va a declarar agotado su stock. En ese momento se activan las políticas del capítulo 11, empezando con la política de terminación gradual, donde solamente vamos a poder asignar prefijos de un 22 o 24 y solamente se van a poder hacer asignaciones adicionales seis meses después de haber recibido la asignación previa. Cuando se nos termine esa reserva que tenemos para la terminación gradual, se va a activar la política 11.1, que es la reserva para nuevos miembros, que incluye ese barra 11 más el espacio que se ha recuperado y ese capítulo indica que solamente vamos a poder hacer asignaciones entre un 22 y 24, solamente nuevos entrantes y hacer una asignación por una única vez. Por supuesto que vamos a seguir haciendo las asignaciones de ASN y de IPv6 en la forma que hoy las estamos haciendo, solamente esto aplica lo que son las asignaciones de IPv4. En el sitio web del ACNIC tenemos bien detallado y bien descrito cómo se va a tratar estas etapas de agotamiento. En este link o inclusive en el home pueden ver una sección que dice agotamiento y ahí pueden ver la descripción de todo el proceso. En los últimos 18 meses tuvimos muchas asignaciones, nosotros asignamos alrededor de 2,5 barra 8. Pasando a los nuevos servicios, quiero comenzar con el centro de capacitaciones. Hace tiempo que el ACNIC viene haciendo talleres y que viene capacitando más de 9 mil técnicos en diferentes temas. Nosotros queremos querer agrandar ese alcance que podemos tener porque no siempre podemos tener el tiempo de ir a visitar todos los países donde nos piden que hagamos entrenamientos. Entonces hicimos el ACNIC Campus, que es ofrecer a través de una plataforma e-learning, cursos de capacitación en diferentes temas que son de interés de la comunidad. El que ahora tenemos en curso es un curso para FRIDA, para aprender cómo hacer las aplicaciones para el proyecto de FRIDA. Próximamente van a estar terminados también el curso básico de IPv6 y el CERTv6. También en el pasado estudio de satisfacción a clientes, una de las recomendaciones que se nos hacía era que nosotros implementáramos un servicio de chat. A partir de febrero de este año lo estamos ofreciendo a manera experimental, tres horas de lunes a viernes para poder cumplir esas expectativas. Primero queríamos medir qué tanto era el volumen, cómo iba a funcionar y bueno, eventualmente si esto sigue funcionando la idea sería hacerlo full time, pero por lo pronto estamos con tres horas diarias y bueno, dado buenos resultados. Otro de los servicios que hemos lanzado este año, que ya se mencionó anteriormente, es el servicio de networking. En las pantallas de afuera pueden ver los tutoriales, si no también buscan Black Nick Networking y lo encuentran en YouTube. Es una herramienta muy buena porque muchas veces estamos acá y queremos hablar con alguien de una compañía y no sabemos cómo es esa persona o quién es y de repente acá puedes ver la lista de participantes, lo buscas, le mandas un email para concertar una cita, los datos son privados, solamente hasta que la persona accede a hablar contigo se pueden desvelar los datos. Entonces es realmente una herramienta que tiene mucho potencial, les recomiendo que hagan uso de ella. En febrero hicimos también una encuestita para preguntar a los miembros qué tipo de servicios o aplicaciones serían de su interés. Con más de un 60 por ciento, uno de los servicios que llamó la atención fue hacer una aplicación para monitoreo de redes. Entonces, si van a este link, ustedes pueden entrar ya sea con su cuenta de servicio de registro o pueden crear una cuenta con un email y un password y hay diferentes cosas que se pueden hacer. Por un lado, aquí donde ven el signito de más, ustedes pueden añadir redes que quieran monitorear. Hay tres formas de hacerlo. Por un lado, pueden poner directamente el prefijo. Si ustedes son miembros de Black Nick, pueden poner el Org ID y con el Org ID ustedes van a poder automáticamente seleccionar todos los bloques y poder recibir las alertas de ese bloque. Si no conocen el IP y lo quieren hacer más rápido escribiendo en el sitio web, lo pueden escribir con el sitio web. Donde está así como los cuadritos, ahí es como para ver las redes que están monitoreando, las barritas es para ver las estadísticas. La I es para que nos manden comentarios, de repente si ustedes tienen alguna recomendación, alguna información que hacer, le dan un clic ahí, escriben un mensaje, nosotros lo recibimos, estamos esperando feedback porque esta es una herramienta que apenas vamos a lanzar y esta cosita que como una, este ícono, como una bocinita, lo que nos permite es crearnos alarmas para que a través del email nosotros podamos recibir una alarma que nos diga si hubo un estado en la validez del RPKI, si una ASN dejó de anunciar mi red o si una ASN nuevo está anunciando mi red. Las alarmas en un email como este sencillo que puedes ver y te puede ir anunciando instantáneamente. Lo bueno de esta aplicación es que es también una aplicación móvil, así como la pueden tener en el sitio web, también la pueden descargar en su teléfono. Hoy día como es una versión beta, solamente se puede descargar abriendo desde su celular la página de la CNIC, ahí hay un banner, ahí pueden bajar la aplicación y después eventualmente cuando esté un poco más desarrollada la herramienta va a estar disponible en las tiendas de Apple y de Android. Como ven acá está como la de monitoreo, es como una parte del menú, después hay otras opciones que nosotros pusimos en la aplicación que son como pruebas de concepto para ver qué otro tipo de cosas podemos tener en esta aplicación de servicios, que puede ser, no sé, el pago de la membresía, que puede ser el tener la agenda también en la aplicación en un evento como este, el sistema de networking, ver las políticas que están en discusión, ver los cambios en las políticas. Entonces esos otros menús los estamos trabajando como prueba de concepto, yo los invito a que se descarguen la aplicación, que hagan comentarios, me parece que están dando un poco lenta pero nos manden sugerencias a desarrollo arroba lacnic punto net. Esta tarde todos los participantes del evento van a recibir un email con un link como con una trivia, no a las personas que se descarguen la aplicación y puedan travesear un poco, estar viendo los servicios, van a poder contestar estas preguntas y las personas que contesten la trivia correctamente van a participar en un sorteo para un S5. Tienen de hoy al jueves de noche para bajar la aplicación, llenar la trivia y luego el viernes de mañana vamos a hacer la rifa, obviamente hay que estar en la sala para poder dar el celular. Otra de los servicios que también se van a explicar más adelante, más a detalle es el nuevo sistema de políticas, es muy bueno, va a ser mucho más fácil subir las políticas, ver los cambios y bueno me parece que Juan después va a dar a detalle ese nuevo servicio. Por último solamente me toca agradecerles a nombre de todo el equipo de clientes, varias de las personas del equipo están aquí, otras siguen en Montevideo y por mí es todo, pero quedo abierta a cualquier pregunta. Gracias.